I already know my sensuality. Iniciamos este primer sábado de 2019 con una alta dosis de sensualidad por cortesía de una de las mujeres más candentes de Instagram, la modelo brasileña Susi Cortez. La ganadora del premio Miss Boom Boom tiene con poco más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y cada que puede posible presume su escultural figura. Susi Cortez suele subir fotografías candentes que siempre causan furor en Internet, pues ella sabe que tiene una de las retaguardias más buscadas de Brasil y de todo Instagram. En esta ocasión la brasileña volvió a demostrar que cada parte de su ser tiene toda la energía del carnaval de Río de Janeiro, la alegría del Paraná y la fuerza de los amazonas, pues dejó sin aliento a todos los caballeros tras mostrarse totalmente desnuda. La fotografía muestra un fondo blanco y todo el cuerpo de Susi Cortez al natural, eso sí, la modelo cubrió sus partes íntimas con sus manos para evitar alguna censura por parte de Instagram. La candente fotografía de Susi Cortez logró sumar poco más de 20.000 mi gusta y más de 150 comentarios en los que agradecieron la picante imagen para quitarse el frío en este inicio de año. Hace unos días la sensual brasileña fanática del FC Barcelona compartió una serie de imágenes candentes en lencería y en tanga con motivo del Año Nuevo. Susi Cortez ha logrado colocarse entre las brasileñas más buscadas en distintas páginas web normales y de sitios para adultos, pues ella vende sus fotografías sin censura por 10 dólares. Con información del debate, la verdad y o globo fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments